Háblense, Sergio Gacharnaki presente. Bueno, todo el mundo ya se ha pasado Zelda Braid of the Wild o pues ya la mayoría de gente lo ha terminado. Yo quiero poner este video pasándome Ganon, así que va a tener muchos spoilers, ya les estoy avisando. ¿Cómo nos lo vamos a pasar? ¿Qué es lo raro de este video? Me lo va a pasar con uno de defensa. Está prácticamente desnudo el muchacho, solamente tiene la camisa de Nintendo Switch que da uno de defensa. Es todo lo que tengo. Entonces imagínense, me imagino que un golpe de Mr. Ganon, Calamity Ganon va a ser devastador. ¿Qué reglas? Pues voy a utilizar las hadas, voy a utilizar dos y dado caso voy a utilizar estos cuatro de comida. Estos cuatro, ¿ok? Solamente cuatro de esta Hearty Steam Meat. Esta es la receta por si la quieren usar, es muy bueno. Te da siete corazones de vida más toda la vida que tienes. Entonces las reglas son, tres de estos y las hadas. Armas, voy a utilizar todas las que tengo, todas, pues las que se puedan utilizar. Arcos, pues voy a utilizar todos los arcos que pueda. Y escudos también. Entonces vamos a empezar con este escudo de tres de defensa, ¿ok? A ver si lo resiste. Si no, pues pasaré inmediatamente a los reales y terminaré con el Hylian. Siendo nada más, pues vamos, vamos a darle. Compartan a ver quiénes se han pasado Zelda, quiénes no se han pasado Zelda. ¡Qué asco! Que les ha gustado el juego, que no les ha gustado el juego. A mí, si hablamos de lo que no me ha gustado el juego, es que la sensación de templos únicamente la tuve en este, en el castillo de Hyrule. Entonces, le faltaron como más templos a esta, a este juego. Otra cosa que le faltó, que yo diría, yo diría que, que música. O sea, la música que tiene es buena, es bacana. Pero, pero sí le falta, le falta como más música. Por ejemplo, como la de, la de Skyward Sword. Esa sí es buena. Inclusive el mismo Hyrule Warriors, que no es canon, tiene, bueno, tiene buenos, buena música. Entonces, pues, ah, bueno, he hablado con muchos amigos y me han dicho que este juego, ya después de cierto punto, te vuelves muy OP, o sea, muy overpower. Que mejoras tu armadura de guardián, que mejoras la, la túnica del campeón. Todo eso hace que te vuelvas OP. Entonces, por eso me lo voy a intentar pasar con uno de defensa. Uno de defensa. Sería el colmo que no pudiera usar las armas que, o sea, intentar matarlo con woods. Eso ya es muy, muy difícil. Entonces, vamos a utilizar todas las armas que tengo. Todos los escudos. Y pues, voy a intentar regenerar mi vida tres veces. Ah, bueno, también aprovechar y decirles que saqué todos los guardianes. O sea, los desperté a todos. A todos los campeones, mejor dicho. A todos los campeones los desperté. Entonces, a mí me parece que hubiera sido mejor. En vez de que ellos, van a ver lo que va a pasar después cuando todos ellos le disparan, pues, su láser o mantienen su recompensa. La historia es buena, pero yo debo que hubiera sido mejor que los campeones. Digamos que Ganon, Calamity Ganon te va a hacer un super golpe así mortal. Y en ese momento es cuando ellos, cuando ellos deciden como intervenir. Y entonces evitan que te den como ese, ese golpe fatal. Pero, pues, lo que están haciendo en estos momentos es disparando todo su arsenal. Y, pues, obviamente, yo lo agradezco porque tengo uno de defensa. Le van a bajar. Creo que en la mitad del tanque de vida a Calamity Ganon. No sé muy bien. Vamos a ver. Espérdese. ¡Henkidama! ¡Cuidado que está lloviendo! Sí. Sí, es la mitad del tanque. La mitad, prácticamente. Entonces tengo la mitad de vida y tengo uno de defensa. Así que... Así que, pues... Vamos a... A darle, a darle átomos con mi escudo de madera. De vaquita. ¡Listo! Vamos a hacerlo... Con la Master. ¿Tengo la Master puesta? No, espérense. Yo no tenía la Master puesta. Espérense. Listo. ¡Ya empezamos! ¡Ya sé! ¡Está muy difícil! ¡Tengo uno! Bien, se le ha vuelto con el de madera. Tienen todo lo que me quitó con un solo poder. Estoy usando la flecha de luz de los amigos. ¡Ah, ok! ¡Corre! Listo. Bien. Ok, otra vez. Vamos a hacerlo con mi cubo de madera. Y me salvé. Y me salvé. Final rush. No le quito nada. Con esta arma tan mala. Bueno, también aprovechar si les gusta el contenido. Si quieren algún método especial para ganarle a Ganon. Compártanlo. Voy a tocar usar esta. La verdad es que con una defensa... O sea, no es... Estaría mucho más difícil si los guardianes no me hubieran ayudado. Pero... Pero pues... Igual no le he quitado mucho, mucho, mucho. Y eso que estoy utilizando la flecha de luz. Pero vamos a utilizar otro para... Para este. No, no se lo devuelvo. Ahí está, no llega. Vamos, Ganon. ¿Tienes miedo? No. No, con esto no va a tener que utilizar. Vamos, está malo. Ok, ya utilicé a Minfaz. No, miren todo lo que me quitó. Vamos a utilizar otra Spad mejor. Eso le tengo que caer dolido. Ok, creo que es hora de utilizar la primera comida del día. Vamos a aprovechar. Y con esto ya creo que estamos pasando a la segunda fase de Ganon 2. De Ganon, perdón. Estoy muy acostumbrado a Ganon 2. Además tiene pelito. Parece Ganon 2. Comidita. Vamos por la comidita. Comida número 1. Bien. Y... ¿Qué arma voy a usar? Pues prácticamente lo mismo que la Master Sword. ¿Qué escudo estoy utilizando? No estoy utilizando escudo. Ese era el problema. Bueno. Y... A darle. Eso es lo que hace. Ok, pero no le hizo mucho. Se supone que yo le puedo devolver esto. Pero no le hizo nada. Creo que hay otra forma. Otra forma también de aprovechar cuando se vuelve dorado. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Tengo que tenerlo cerca para intentarle hacer daño de esta forma. Tómalo. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ahí cayó. Toma, peludo. Calamity Ganon. Esta espada se quita. Uh. Qué bien. Miren. Miren la forma que estoy intentando. Miren. Miren. Sí, ¿verdad? Con la forma eléctrica también. Con el poder de... Urbosa. Le puedo pegar. También le hizo bastante daño. Pero solo tengo tres de estas. Todos en este momento. Tengo para volar. Y el escudo ya no lo tengo. Aquí esperar. Esperará que él vuelva a hacer otro de esos ataques. Ese sí no se lo puedo devolver. Es el mejor correr. Sí, vieron cuánto me quitó. Ok. No sé por qué apareció de eso. Pero hay que aprovecharlo de utilizar. ¡Otra vez! No. Ese poder es... ¿Será que me le pongo abajo y intento hacer otro rayo? Ok. Creo que va a ser... Bien. Ahí está. Aprovechemos el timing. ¡Lo es todo! Ahí tienes. Otra vez. Vamos, 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 vamos. Está tan duro como... Oh, pensé. Esperará, ¿verdad? Ahí tienes. Mejor terminar esto enseguida. Para pasar ya a la segunda fase. Creo que va a ser súper difícil utilizarlo. Entonces, al momento ya utilicé. Una de recuperación de Minfa. Utilicé una comida. Me quedan dos comidas. Y... La flecha de luz. No he utilizado la Mastersoft. Entonces, pues, también. Les muestro con este video. Estoy jugando con uno de defensa. Y... Y, pues, como tengo tanta comida. Ya he hecho la recuperación. No me pareció tan, tan difícil como pensé. Pues, está la presión de que te golpea. Y te quita siete corazones. Pero... Pero eso no... No duele tanto. Eh... Para los que ya lo hayan jugado. Eh... Digan. A ver. Comenten cuánto han... Cuánto llevan de porcentaje. La verdad es que yo tengo nada más como el 30% del juego de 100. Dicen. Que... Eh... Para sacarlo al 100% tienes que sacar como 900 coroks. 900. Eh... Me parece demasiado. Entonces. Vamos a hacerlo. En bola. Prácticamente me lo estoy pasando. Pues, con buenas armas y con buena comida. Pero... Pero no es la gracia. Ja. Miren. Vamos, Epona. Ganon. Ganon. Ya no es Link. Open your eyes, Ganon. Dice... Ganon fue nacido o nació de un pasado oscuro. Es pura maldad. Hay que tal que el mando sea tan malo. Hay muchas. Hay muchas. Bacana esta foto. Vamos a tomarla. Eh... Hay muchas... Wow. Hay muchas teorías de que Ganondorf... O Ganon... Bueno, dicen que Ganondorf no es tan 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 malo. Eh... Otra cosa que me he dado cuenta es que en este juego no es que hablen de la Trifuerza. Pero pues no les quiero... Bueno, ya les estoy spoileando un montón viendo este... El final. Eh, miren. Mira. Ya recuperaste todas tus memorias. El coraje nunca debe ser olvidado el de Link. Entonces, adquiero la flecha de luz. Me imagino. La flecha de luz. O el arco de luz. Cien. Wow. Súper fuerte. Y... Eh... Eh... Tengo que darle chumbimba a este muchacho. Vamos a... Ponerlo cien por ciento. Ok. Cien por ciento. Y ya tira la flecha de luz. Miren el de Twilight es... Es... Treinta. A la diferencia. Es la única forma de matarlo. Ay... Con este caballo es muy difícil. Bueno, tengo... Dicen... Este no es el mejor caballo. Pero yo no me lo he pasado con el caballo. Me parece difícil. Vamos. Ah... Me lo estoy pasando con el final completo. No sé bien cómo es que es. Si es que creo que... Alumbra un momento por donde es que está el malo. Sí. Yo voy a ser victorioso. Uh... Ahí está. Uno. No. Es muy difícil así. Y esta celda está toda triste siempre. Que por qué no... Porque hace cien años falló. ¿Saben qué? Voy a sacarle la Master Sword. Supongo. ¿Dónde? Uh... Jajaja. Tengo miedo. Master Sword por si la necesito. Eh... Para las personas que tengan el juego y no han descargado el DLC. Se los recomiendo. Eh... A mitad de año ya va a salir... Va a salir, eh... Un nuevo... Templo... O prueba... Para despertar todo el poder de la Master Sword. Y... Pues lo que estamos viendo. El juego no está tan difícil. ¿Sí? Entonces le van a poner un nuevo Hard Mode. Eso sí. Tienes que volverlo a empezar. Tener todas las ganas. Para volverlo a empezar al 100%. Porque miren... Estoy prácticamente con... Uno de defensa. Y miren... No me ha... O sea... No... No... Estoy hablando con ustedes y no... No me ha hecho tanto daño. Me pareció más difícil la otra parte. Sobre todo cuando disparaba la bola de fuego. Que no sé realmente cómo esquivarla. Y me quitaba como... Ocho corazones. Entonces no es imposible. No es imposible. Y como fuese las reglas... Con ustedes, amigos. Que... Intentar... Miren, no le tengo que pegar. Zelda mala. Miren, me pegó. Espona, no mueras. Vete más bien. Sí, porque aquí sí mueren los caballos. Ven. Sí, estamos muy cerca, Zelda. Estamos muy cerca de ya terminar... De darle... Duro a Ganon. Se va a morir, Zelda. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué quieres que mire? Se puso un ambiente rojo esta noche. Ah. ¿Saben qué va a usar esto? Vamos. Tómalo. Entonces, si se dieron cuenta... Así es posible pasárselo en bola prácticamente. Bueno, con el poder de Minfa me mató una vez. ¿Y a quién sacó ahí? Se asustó. Sí le dieron la cara de susto. Otra cosa es que en este juego no hablan tanto de la trifuerza. Y la única vez que las muestran es en la mano de Zelda. Las teorías dicen, y puedes leer los juegos en Ocarina, dicen que prácticamente el que tenga la trifuerza puede cumplir su deseo. Entonces, creo que de eso se trata el juego en Zelda como despertar a ti del poder de la trifuerza para cumplir el deseo de destruir o erradicar para siempre a Ganon. A Ganon, perdón. A Ganon. Listo, vamos a ver entonces qué va a hacer ahora la muchacha, la princesa que cumplió 17 años. Bueno, prácticamente que tendría 117 años, ¿no? Otra de las cosas malas del juego, porque el juego es excelente, el juego es muy bacano y uno se mete mucho en el cuento, investigando, explorando. Miren la trifuerza, ¿sí ven? Es de las pocas veces que se ve en el juego. Pero, no sé, o sea, al juego le faltaron más monstruos como tal. Digamos, sí, hay guardianes y hay, pues, están los Lynels y están los golems. Pero monstruos como este, por ejemplo, que tenía dos fases. Destruir a Ganon completo. Y aún así tengo el juego como en 30%. Esperar, porque en diciembre va a salir la nueva, una nueva historia en un DLC. Entonces, les recomiendo, muchachos, que he estado viendo por ti todo este tiempo. Casi pienso que nunca nos uniríamos en batalla. Y siempre pensé, no, siempre creí. Que tú encontrarías el camino para derrotar a Ganon. Nunca perdí la esperanza en todos estos años. Gracias, Link. ¡Uh! ¡El héroe de Hyrule! ¿Qué puedo preguntar? ¿Realmente te acuerdas de mí? Esta Zelda está... La personalidad a mí me gustó. Y también pareciera que estuviera como enamorada de Link y todo. Les recomiendo que presidieran el video. Spoiléense todo el juego. Pásenselo. The Legend of Zelda Braid of the Wild El respiro... No, el suspiro salvaje.